¿Qué es el año que arrancamos con este proyecto? El próximo sábado tienen una capacitación para arrancar el proceso de femenino. La idea este año es homologar todo lo que se ha venido haciendo en masculino, hacerlo también en femenino, en cuanto a la distribución de los mismos tipos de trabajos que se van a realizar en ambos procesos. Así que básicamente ya arrancamos este nuevo año con edades de niños nacidos en el año 2005 y 2006, con miras a la configuración o con miras al inicio de lo que es el próximo proceso sub-15. ¿Por qué se busca esa parte de homologar las dos elecciones? Bueno, porque el programa de selecciones masculino y el programa de selecciones femenino deben ir de la mano. De hecho han venido de la mano, han venido trabajando o hemos venido trabajando de una manera igualitaria, ya que Eliet, que es básicamente la encargada de esa parte del programa, pues lo ha hecho bastante bien en concordancia con lo que estamos haciendo en la parte masculina. De hecho, la parte masculina y femenina no se debe diferenciar. Es un solo programa con algunas cosas diferentes, básicamente porque se trata de que el fútbol femenino necesita un influjo mayor, un impulso mayor en el país. Para nadie es un secreto que es más fácil conseguir jugadores para selecciones masculinas que jugadoras para selecciones femeninas, porque juegan más los muchachos fútbol que las muchachas. Pero con todo este impulso que está dando la federación, con todo este apoyo que da la liga femenina, pues ha crecido vertiginosamente también el hecho de que muchas, muchas niñas se incorporen al proceso del fútbol de este país y eso evidentemente va a nutrir el programa de selecciones regionales, así como los programas de selecciones nacionales en la Federación Costarricense de Fútbol y el aporte innegable que le van a dar todo ese apoyo humano a los clubes. ¿Cuánto ha crecido este proyecto de selecciones regionales desde que inició hace tres años? Bueno, esto inició como un sueño de nosotros. Arrancamos primero coordinando la casa. No se podía hacer un programa de selecciones nacionales regionales si no se elaboraba un modelo de trabajo en el mismo, donde se unificaran criterios para los mismos ser diseminados en todo el país. Eso fue lo primero que se consiguió. Como todo, al principio costó, costó la construcción del mismo. Yo creo que haciendo una evaluación al día de hoy, el otro día Marcelo Herrera dijo en la última visoría que tuvimos, que él estuvo, que aproximadamente entre 18 y 20 jugadores del programa de selecciones regionales estaban en los programas de selecciones nacionales. Eso para nosotros es un éxito completo. Sin embargo, no nos dormimos en los laureles. Este año es un año de trabajo arduo. Tenemos que ir a otras regiones, tenemos que seguir impulsándonos. Tenemos giras pendientes, por ejemplo, a lugares como la isla de Venado, la isla de Chira, a Amur y allá por la zona de Limón, para coayuvar en alguna medida a que esas regiones se incorporen a lo que nosotros llamamos este proyecto país, que son selecciones regionales. Gracias por ver el video.